¿Qué pasaría si te dijera que existe un libro secreto de los mazones que fue censurado? Aquí te contaremos todos los misterios y teorías que pondrán en duda hasta tu existencia. Sean bienvenidos a Los Misterios de Mario. Crónicas del futuro cuentan la increíble experiencia de Paul Amadeus, quien vivió a principios del siglo pasado en Europa Central. Debido a una seria enfermedad, Paul estuvo en estado de coma por un año entero, tiempo durante el cual afirma que su conciencia viajó al futuro e ingresó a un cuerpo diferente, algo que le permitió interactuar con la gente de esa lejana época. A pesar de lo extraña que suena la historia, los escritos de Dienac sobre el futuro han sido tomados muy en serio por los mazones y resguardados del público en general por mucho tiempo. Hasta ahora. Hay muchos libros que contienen presuntas profecías y visiones futuristas, pero ninguno se acerca a las extrañas circunstancias que dieron origen a la experiencia de Dienac hace casi un siglo atrás. Además, solo un puñado de elegidos han tenido el privilegio de leer sus crónicas. De hecho, existen escasas copias impresas y publicadas en Grecia. Paul Amadeus fue un profesor de alemán, nunca planeó ser un escritor o escribir un libro. Las crónicas del futuro son una realidad, una recopilación de su diario personal enfocado en su singular experiencia comatosa. En 1921, Paul fue víctima de una epidemia de encefalitis letárgica y como consecuencia de la enfermedad cayó en coma, permaneciendo en ese estado todo un año en el Hospital de Ginebra. Cuando despertó, registró en su diario que estuvo despierto y consciente todo el tiempo, pero no en el año o lugar donde yacía su cuerpo. Su conciencia había viajado hacia el cuerpo de otro hombre, Andrew Norton, del año 3906 d.C. De acuerdo a Paul, las personas del año 3906 notaron que una conciencia diferente había invadido el cuerpo del tal Andrew Norton, por lo que decidieron mostrarle y explicarle todo acerca de esa era, como así también lo que exactamente ocurrió desde el siglo XXI hasta principios del siglo 40. Entre lo registrado por el profesor, se menciona una nueva especie de humanos, llamada Homo occidentalis noble. Será el paso siguiente en la evolución. Por miedo a ser tratado de loco o exponerse al ridículo, tanto personal como profesionalmente, Paul no le contó su historia a nadie. A la edad de 36 años, con una salud muy delicada luego de recuperarse del coma, Paul se trasladó a Grecia en el otoño de 1922, dado que un clima más apacible seguramente mejoraría su calidad de vida. Una vez ahí, aprovechó la oportunidad para ejercer su profesión y enseñar alemán en una universidad. Fue allí cuando conoció al estudiante, George Papahatzis, quien más tarde se convertiría en el vicepresidente del Consejo Nacional de Grecia, miembro fundador de la Sociedad Filosófica y mazón de alto rango. Transcurridos dos años, y viendo que su salud empeoraba hacia lo inevitable, el profesor decidió mudarse nuevamente, esta vez a Italia. Pero antes de partir, le confió a su estudiante preferido un maletín lleno de notas, instándolo a leerlas en el futuro. Algo que, entre otras cosas, seguramente le ayudaría con su alemán. Poco después, en 1924, Paul fallecería de tuberculosis. George tradujo las notas de Paul gradualmente en el periodo de 14 años, entre 1926 y 1940. Inicialmente pensó que su profesor había escrito una extraña novela, pero a medida que las leía más y más, se dio cuenta que lo que estaba traduciendo eran las mismísimas memorias de su profesor. La Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Consecuente en el país helénico, hicieron que George abandonara temporalmente las traducciones de las notas. Posteriormente, de 1952 a 1966, intentó rastrear a parientes vivos del difunto profesor, llegando incluso a viajar a Zurich en 12 ocasiones. Su búsqueda fue infructuosa, por lo que concluyó que Paul, quien había luchado en el bando alemán durante la Primera Guerra Mundial, había cambiado su apellido para arribar a Grecia, un país que justamente batalló contra los alemanes. Una vez terminada la traducción de las crónicas, George compartió el resultado con un cerrado círculo de compañeros mazones. Los escritos fueron tomados por una sociedad secreta como de suma importancia para el futuro de la humanidad. Entre los iniciados, George se ganó el título de profeta de los tiempos modernos. Hasta 1972, las notas traducidas de Paul estuvieron disponibles dentro de los círculos filosóficos de la masonería. Sociedad que, siendo fiel a su secretismo, creía que esa información no debía estar a la vista de un público que no estaría preparado para manejarla. Sin embargo, George no estaba de acuerdo. Durante la dictadura en Grecia, publicó las páginas del diario de Paul, atrevimiento que le traería un sinfín de problemas. Perdió su trabajo, fue acusado de hereje por la iglesia, y la mayoría de las copias del libro desaparecieron rápidamente. Sin darse por vencido, el rebelde mazón haría otro intento de publicación en 1979, cuando Grecia transitaba su camino hacia la democracia. Sin suerte, el resultado fue similar, y los libros desaparecieron nuevamente de la vista pública. Hoy en día, más de 40 años después, el libro nunca logró salir de Grecia, salvo por un selecto grupo. La mayoría ignora su existencia e importancia. En este selecto grupo se halla Radamantis Anastasakis, un alto rango en varias sociedades secretas. En su rol de editor, publicó el libro a una pequeña escala, respetando su escritura original, pero el gran volumen del texto, junto con el hecho de que se trató de una editorial pequeña, no ayudó a que recibiera siquiera una pise de publicidad. Esto cambió hace poco, cuando el autor, H.G. A Sirigos, se tomó el trabajo de recopilar y editar la información. Y tú dime, ¿crees que puedes viajar a un cuerpo mil años al futuro? Yo soy Matt y estos son... Los Misterios de Matt.